Y saltamos al Santa Laura, hace poquito rato que concluyó este partido, igualado a un gol que luego ganó Católica a los penales, 5 minutos del segundo tiempo, se produce el tanto de la apertura para Universidad Católica Arbitraje de Don Sergio Vasco, Juvenal Olmos, 1 a 0 el marcador para Católica. Y a los 39 del segundo tiempo, el Vasco Espinosa consigue el tanto de la paridad para Unión Española. Y a la derecha del Vasco Espinosa, 1 a 1 terminó el partido que luego ganó Católica por 5 a 4 en los penales. Perdió el penal, el penal o no, Mario. Acá hay otro tipo de obstrucción entre Bernardo Páez y Juvenal Olmos. Es una situación. Ahí va la repetición. Veamos cómo el jugador deja pasar la pelota y le deja el brazo prácticamente a la altura del pecho, de la cara. Bernardo Páez, Juvenal Olmos, no lo deja avanzar. La obstrucción es anteponerse entre el balón y la pelota, entre el balón y el jugador. Pero cuando se desentiende la pelota, lógicamente la obstrucción es ilegal. Pero acá en este caso, Bernardo Páez, el jugador número 2 de Unión Española, le comete la infracción porque le deja el brazo y no lo deja pasar. O sea, lo sujeta produciéndose la infracción penal que Sergio Vasco, a mi juicio, cobró acertado.